La semana pasada te contamos cuáles son los precios de los pases diarios y el alquiler de equipo. Hoy te vamos a contar cuáles son los costos de alojamientos, traslados y comidas en la nieve argentina. Teníamos pendiente hablar de traslado. Los vuelos a Bariloche desde Buenos Aires rondan entre los 500 y los 600 mil pesos con aerolíneas. Entre 200 y 350 mil si la opción es JetSmart y entre 200 y 270 mil para Flyboard. Usando como cabecera esa ciudad patagónica, tenés unas dos horas de bus desde Bariloche a Villa Langostura por 4.500 pesos de pasaje y varias opciones de horarios. Apenas un poco más de tiempo te va a llevar llegar a El Bolsón siempre desde Bariloche, donde están laderas y el costo del bus en ese caso es de 6.000 pesos. Chapelco en San Martín de los Andes implica casi 4 horas de viaje y se consigue un pasaje por 19.000 pesos. Y, si te gusta mucho viajar por ruta o te dan miedo los aviones, ir en bus desde Buenos Aires a San Martín de los Andes te demanda casi 24 horas y un valor del pasaje de 90.000 pesos. A la olla en Esquel, cálculale 15.000 pesos desde Bariloche y casi 4 horas y media de viaje. El aéreo desde Buenos Aires cuesta a partir de los 300.000 pesos según la fecha. Mendoza, con varias opciones de vuelo, es la base para visitar penitentes a 183 kilómetros de la ciudad por la ruta 7, las leñas a casi 350 kilómetros por la 40 o la espectacularidad del azufre a unos 500 kilómetros de la ciudad. Acá la nieve está asegurada. El aéreo de esa provincia cuyana desde Buenos Aires varía de 370.000 pesos con aerolíneas a 150.000 de Flybondi y 240.000 de Jetsmart. Una vez en la capital, hay opciones de bus a las leñas, por ejemplo, por 25.000 pesos el pasaje de ida, o podés alquilar un auto que cuesta aproximadamente 35.000 pesos por día con kilometraje ilimitado. Por distancia, un caso especial es Castor en Ushuaia. En micro o en auto, solo si tenés mucho tiempo, pensá que son más de 3.000 kilómetros. Y en avión, las tarifas rondan por aerolíneas los 550.000 pesos, por Flybondi 350.000. Y en el caso de Jetsmart, tiene un costo de 450.000. Siempre que hablemos de aéreos, tené en cuenta variaciones de acuerdo a tus fechas de viaje. Comer en la montaña es el ideal si querés aprovechar el día completo de esquí. Hay opciones en todos los casos, pero calculá, un menú básico de plato del día ronda los 20.000 pesos sin bebidas y una hamburguesa con papas y una gaseosa 19.500 en un parador de montaña. Esto es por persona y por comida. Finalmente, hablamos de alojamiento. Las diferencias son importantes de acuerdo a la ubicación y a la categoría que elijas. Para que puedas armar tu plan, te damos valores de los extremos. Por ejemplo, alojarte en la base del Cerro Catedral cuesta 500 dólares la noche y un 5 estrellas en la Patagonia, el Chao Chao, por ejemplo, durante la temporada alta ronda los 550 dólares en base estándar para dos personas. Para bolsillos más austeros, un hostel promedia los 50.000 en las zonas con centro de esquí cercanos. Sabemos que los números son altos, pero si podés, te aseguramos que vale la pena cada centavo visitar la nieve de nuestra querida Argentina. ¡Gracias!